En un diálogo concertado entre vendedores de pescado y el gobierno municipal se estructuró la nueva fecha para el traslado al puerto de embarcaciones menores, así lo dio a conocer el secretario de gobierno Juan de Dios Castilla Amel. Tuvimos una última reunión de concertación, hemos dado todas las posibilidades de diálogo, ha intervenido la Defensoría del Pueblo, ha intervenido la Procuraduría, ha estado muy pendiente la personería. No queremos proceder simplemente a la fuerza o haciendo medidas autoritarias, sino que ya hemos llegado a un planteamiento de que el viernes a las 6 de la mañana se produce el traslado del sitio del muelle al puerto de la rampa de todas las ventas de pescado. Según el funcionario existe un compromiso irreversible para con los vendedores con el fin de garantizar los derechos de igualdad y mejorar las condiciones de vida digna. Tenemos que construir la segunda etapa del puerto de embarcaciones menores o puerto de 20 de pescado en el sitio de la rampa y en eso hay un compromiso muy muy fuerte del señor alcalde de la ciudad, incluso que ellos plantean que quieren reunirse, él se va a reunir con ellos después de que haya la reubicación y les va a protocolizar el acuerdo de que la segunda etapa del mercado del pescado. Comienza el conteo regresivo para que se produzca el traslado luego de varias reuniones, solo hasta el viernes se conocerá finalmente cómo concluye el proceso en el sector conocido como el Paseo del Río.